Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020. Estamos con las novedades de los lunes de MyClub. Como ya sabéis, nuevos Club Selection, tenemos nuevos desafíos y ahora veremos para conseguir leyendas gratuitas y también vamos a ver lo que tenemos aquí para hacer votación de los mejores jugadores de cada liga, ¿crees? Vale, primero, ya sabéis que este jueves de nuevo van a ver Players of the Week, con lo cual en unas horas nuevo vídeo con esos posibles jugadores destacados que hayan destacado durante el fin de semana como siempre ya sabéis, así que máximo apoyo y traeremos a serie ese vídeo. Vale, vamos con el sumario de esta semana en MyClub. Como vemos ahí, pues el representante especial de los Players of the Week del 2 de julio, el desafío Trainer supongo que será el de jugar por calidad de equipo y conseguir entrenadores de habilidad y de posiciones y luego desafío imbatible vs. Kong para conseguir una de esas leyendas japonesas que, bueno, ahora veremos. Trainer Challenge, como hemos comentado, y vamos con el sumario de Matchday de esta semana que vuelve a ser un Matchday de Konami Cup. Desde hoy día 29 hasta el día 1 de julio, fuera de MyClub con plantillas predeterminadas y luego desde el día 2 hasta el día 5, del jueves al domingo, dentro de MyClub con plantillas personalizadas. Vamos con los best players, vale, vamos a poder hacer una votación para los mejores jugadores de la liga española, la liga inglesa, la liga francesa y la serie A de la liga italiana. Así que vamos ya al sitio web desde aquí mismo de la Play 4, a ver si podemos ya votar. Vale, Liga inglesa, le damos a idioma inglés, le damos a Next, vale, como vemos van a sacar al parecer lo que sería una plantilla por cada liga, ¿no? El año pasado que creo que pusieron, bueno, más o menos sí que fue así, pero creo que al final solo pusieron 8 en esos spots, no estoy seguro, bueno. MVP, pues vamos a ir seleccionando por posiciones, así que bueno, en portería, pues sería supongo que entre Alisson y Ederson, aunque sí es verdad que Alisson, pues, ha ganado la liga, pero también ha estado bastante tiempo lesionado. Bueno, lo vamos a poner igualmente, aunque aquí, pues, podéis votar lo que queráis, pero bueno, lo suyo sería por los MVP, ¿no? Pero bueno, centrales, pues, obviamente, Van Dijk, ahora directamente nos da a elegir un medio centro, o sea, en defensa solo uno, o sea, que igual sí que son 8 jugadores, no 11. Por ejemplo, vamos a poner en el centro del campo a Ndiri, del Leicester, y bueno, como delantero vamos a poner a Greenwood, que ha tenido una buena temporada, y bueno, como vemos, yo esperaba que fuese una votación, pues, por posición de verdad, ¿no? O laterales, etcétera, pero ha sido uno por cada rango, un portero, un defensa, un fotocompista, y un delantero, o sea, 4, así que lo mismo, al ser solo 4, o quieren poner 4 que de verdad lo merezcan, y 4 que vote la gente, o juntar 2 ligas, etcétera, ¿no? No sabremos, porque si ponen solo 4 es un poco raro, ¿no? Vamos rápidamente con la liga española, portería, vamos a poner a O'Black, en defensa, pues voy a poner a Aido, mismamente, no porque lo merezca de verdad, sino porque me gustaría ver una versión destacada de él. Centrocampista, vamos a poner a O'Alverde, ya digo que muchos lo estamos poniendo, pues, porque nos gustaría ver o tener esa versión destacada, ¿no? Luego, de delantero, pues, obviamente vamos a buscar a Isaac. Vamos con la liga francesa, en portería, pues, La Font, sabemos que es el mejor portero del juego Player of the Week, o versión destacada. Ahora sí, vamos a poner a Mañan, también me gustaría ver una versión de él, Foufana del Metz, Camavinga del René, y arriba, pues, aquí, pues, lo normal va a ser que acaba saliendo Mbappé o Neymar, pero bueno, me gustaría ver una versión destacada de Dolber, y por último, la liga italiana, en portería vamos a poner Dragosky, también lo mismo, me gustaría ver una versión destacada de él, también jugadores que han merecido, ¿no?, durante la temporada, pero no han llegado a venir ni siquiera como Player of the Week, aunque lo hayan merecido. Romero del Genoa, Zaniolo de la Roma, que también tuvo que venir un par de veces como Player of the Week, y no vino porque justo hubo parón y no quisieron hacer Player of the Week, y luego, pues, seleccionó y toda la pesca, no lo pusieron ni en Cruzelectio, y luego en delantero, pues, es tontería un poco botar porque va a salir Cristiano seguramente, pero yo voy a poner Khrushchevsky, que ya nos gusta mucho su versión normal, así que una versión destacada, o incluso Lea, puede estar interesante. Bueno, vamos a continuar con las novedades de la semana, tenemos nueva caja coleccionista, que es de Worldwide Club Stars, en portada, pues, Barcelona y Arsenal, 90 doradas, 30 bolas negras, como tal de la gente, Neymar, Suárez, Zembape, Neuer, Ederson, David Silva, Hugo Ameyang, bueno, estaba huyendo por aquí un poquito, Coutinho, como bolas negras más bajas, o peores, por así decirlo. Estaría Donnarumma, Bruno Fernández, Gólezka, Alan, Bertens, William, Ozil, Higuaín, Fabinho, Vale. Vamos con los Club Selección, todavía están las cajas de Iconi Moven, que no recomendamos tirar, tenemos del Chelsea y del City, y ya tenemos en el canal, un vídeo que subimos, pues, la semana pasada, con estos jugadores a máximo nivel, y cuáles merecían más o menos la pena, o si eran mejores presiones, etc. Tenemos a Kanté, con su mejor versión, aunque tampoco era el gran cambio, pero bueno, aquí está la mejor versión de Kanté, 19 niveles por subir, Jorginho, 20 niveles por subir, 1,80, portero, Kepa, 28 niveles por subir, ya lo estamos viendo, casi todo ya a nivel 1, casi al 99, Rudiger, primera vez que lo tenemos centralazo, 24 niveles por subir, 1,90, 26 años, muy top, luego seguimos con William, 22 niveles por subir, Abraham, con su mejor versión también, muy top este delantero, muy completo, 1,99 altura, 22 añitos, Marcos Alonso, por igualmente, 23 niveles por subir, y como último de la gente, Mount, muy top, este media punto también, 45 nivelazos por subir, creo que llegaba hasta los 98, no recuerdo ahora mismo, y bueno, estos serían los del Chelsea, que para nosotros son los más interesantes de los que han puesto, porque ahora tenemos los del City, pero, realmente hay poco cambio, con sus otras versiones, o incluso su abuelo, con su versión normal, es poco cambio, incluso esta es su mejor versión, pero, poquito cambio, ahora si es brutal, claro, el jugador, seguimos con Ederson, la mejor versión, 22 niveles por subir, ya vemos que tiene todo, prácticamente al 99, a nivel 1, Bernardo Silva, como estremo, Kevin De Bruyne, 19 niveles por subir, llegamos a Fernandinho, con esa polivalencia, que puede jugar incluso de central, no tiene más restracha, al máximo nivel, para jugar en cualquiera de esas posiciones, otra Mendy, su mejor versión también, 99 de media, 21 niveles por subir, llegamos a Joe Alcancero, primera vez que lo tenemos, 28 niveles por subir, y llegamos a Rodri, que como novedad, pues, vimos que tenía esa posición, posible de central, que le podemos incluso, enseñar, para que sea, como principal, y que tiene muy buenos stats, para que te rinda, tanto en el centro del campo, como en defensa, vale, pues lo dicho, hay cositas, como ese Rodri, o cualquiera, en verdad, todos son top, pero, veamos más interesante, o cositas diferentes, en el Chelsea, vale, vamos con los desafíos, recuerdo una vez más, que en una será, es nuevo vídeo, con esos, Play of the Week, que se pueden venir el jueves, tenemos los Trailer Challenge, de, inferior a 1999, calidad de equipo, inferior a 2.999, inferior a 3.999, y superior a 4.000, vale, ya sabéis, las recompensas, pues son bastante, mierdecilla, no, pero bueno, menos en nada, y la cosa es, pues, jugar estos desafíos, por jugar algo diferente, por así decirlo, pero bueno, único partido, online, 9 vs 1, y nos van a dar, 3 entrenamientos de habilidades, la primera vez, y una, en adelante, el de 2.999, pues partido único, también, ganar el partido, 3 entrenamientos posicionales, a partir de ahí, 1, y así sucesivamente, el de menos de 3.999, darán, entrenamientos nuevamente, de habilidad, único partido, y el de, over 4.000, pues, de posición, vale, vamos con los desafíos, vs. com, tenemos, los World Wide Club, que, lo vamos a ir desbloqueando, a medida que pase el auto, partido único, vs. com, ha sido un total, de 15.000, entre los 3 desafíos, 5.000 por cada uno, la primera vez, que los completemos, y luego tenemos estos 2, que tenemos hasta el lunes, que viene, para completarlos, y conseguir esa leyenda, que bueno, si, son, como hemos visto, esas 2 japonesas, que tampoco eran, la gran cosa, no, Iramoto, y Ono, pero bueno, oye, está bien por probar, algún que otro jugador, pero podría haber dado, otra vez, los jugadores concretos, o incluso, alguno más top, o sea, uno de estos, y uno más top, estaría bien, pero bueno, como vemos, pues son, dos partidos, partido único, el primero, Inamoto, y en el segundo, pues, conseguiremos a Ono, tenemos los 2 partidos, en imbatible, por cierto, tenemos en el canal, también, un vídeo, cuando lo pusieron, hace, pues, cosa de, tres meses, cuatro meses, no recuerdo ahora, cuánto hace que lo pusieron, pero un vídeo, pues, consiguiéndolo, y con, consejos, así que bueno, pues esto sería, más o menos, todo, lo dicho, en un par de horas, nuevo vídeo, con esos, los problemas de week, que pueden llegar a venir, como siempre, suscribirse, no, hasta desactivar la campanita, para no perder ningún solo vídeo, o directo, seguir naciendo en Twitch, como Instagram, como en Twitter, esperamos que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.